Un accidente automovilístico se registró en la carretera internacional que comunica a Huxtla. Se trata de un tráiler de carga que transportaba 25 mil litros de aceite. El señor del tráiler se llama José Torres Calderón, venía de Monterrey, se trasladaba a esa tunera Herdes de Puerto Madero, se dirigía a Puerto Madero. El chofer del tráiler ahí comentó de que se le fue, al parecer quiso él librar, pero demasiado tarde resbaló. Lo que pasa es que el día de ayer hubo un accidente de un tráiler también de huevos, por eso comenta él que había aceite tirado y con eso mismo, del enfrenón que tuvo, así es, patinó la llanta. Ya no pudo contenerse, se aferró al volante, no le pasó nada. Las corporaciones de rescate y de protección civil acudieron al lugar de los hechos, donde de forma constante se registran varios accidentes de tráilers. En esta curva, como la curva que viene de aquí, los tráilers, pues tal vez el señalamiento no lo ven o vienen adormitados por el cansancio. Y al agarrar la curva como que los domina la carga y siempre, constantemente son los accidentes. ¿Cuántos accidentes se dan al mes? Al mes, pues ayer hubo uno que traía huevos y este hoy es el de aceite. Póngale unos seis, siete accidentes o hasta más a veces. La denominada curva del diablo en la carretera de Huixla es uno de los tramos donde, de acuerdo a las autoridades, un promedio de 6.800 vehículos transitan durante el día. 10 Noticias. La denominada curva del diablo en la carretera de Huixla es uno de los tramos donde, de acuerdo a las autoridades, un promedio de 6.800 vehículos transitan durante el día.